Aquí con el doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud, que le digo que hoy se puso muy macabro con este asunto de las autopsias. ¿Cómo estás Gabriel? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Fíjate que el término autopsia se aplica en muchas cosas. Sí, claro. En el periodismo hacemos autopsias. Sí, sí, sí. En los periódicos impresos revisábamos al día siguiente el periódico que habíamos publicado para revisar que había salido mal, que regularmente casi todo había salido mal, pero bueno, le llamábamos la autopsia. Es que en realidad es verse a sí mismo, eso viene de la definición y bueno, es un análisis muy personalizado, bueno, en este caso post-mortem, pero créeme que es el último paso de la medicina y viene con una responsabilidad médica. Ustedes como estudiantes aprenden ahí. Nosotros como estudiantes y después como residentes de la especialidad quirúrgica, tienes paso obligado a anatomopatología, que es el departamento donde se llevan a cabo las autopsias. Quiero decirte que es muy relevante esta opsis, que es observarse y observarse... Es la misma raíz de la palabra óptica. Así es, es parte de todo ello porque el ser humano bueno pues se dejó de ver a sí mismo. En la última fase de la vida, lógicamente, el diagnóstico preciso te la dan una autopsia. Esto es para conocimiento en general, para certificación de que si en vida se llevó a cabo un diagnóstico, un tratamiento, bueno, pues aquí verificas, decides si es lo correcto. Te puedo decir... Hay grandes historias médicas de forenses muy afamados, sobre todo historias de crímenes y detectives, que es un forense el que encuentra el enigma de la muerte. Claro que sí, porque todo esto parte de la medicina legal, por ejemplo, que es un gran apartado y aquí te dicen los orificios de entrada, en caso, por ejemplo, de un daño por producto de arma de fuego y sus balas, orificios de entrada, orificios de salida. Que se deposita en ciertos órganos y en las uñas. Así es. Entonces, por ejemplo, en una donación de órganos, la mayoría de las veces o todas las veces tienes que certificar que no sea intoxicado un organismo que esté libre de patógenos infecciosos, de tumores, en fin. Entonces, para eso te sirve la medicina de anatomía patológica. Que te quiero decir también que el médico entrenado en anatomía patológica o histopatología pareciera olvidado, ¿eh? Pareciera olvidado. Es un médico entrenado que te da la luz, por ejemplo, cuando te regresa a los exámenes que le has tomado, si a alguien operaste, si a una biopsia, si enviaste un líquido o una porción de un tejido o una biopsia. Y la realidad es que él te da el diagnóstico para seguir hacia dónde vas en el terreno clínico. Aquí ellos, me parece que no son los que les reciben los mayores regalos, sino que todo se va a los cirujanos. Pero, por ejemplo, te puedo decir que el 25% de los diagnósticos no son confirmados siendo la misma entidad patológica cuando se realiza una autopsia. El diagnóstico previo. El diagnóstico previo. Entonces, se llenan los certificados de fallecimiento. Más sin embargo, no coincide muchas de las veces en que esto haya sido lo correcto. Te quiero decir, la importancia entonces radica si, por ejemplo, muere dentro del hospital, si muere de alguna causa infecciosa o contagiosa, por ejemplo, intrahospitalaria y o en su momento, por ejemplo, si llega desencadenado de un accidente vial, de una muerte violenta, ahí es entonces donde tienes que corroborar las causas para efectos de medicina legal. Dando parte, por supuesto, al ministerio público para que entonces ellos hagan lo que tienen, lo que corresponde. ¿Y qué pasa cuando después de meses de que alguien está sepultado, el juez ordena una nueva autopsia? Que se pone toda la vida después de tanto tiempo. Mira, tiene el cuerpo y es incluso tema de la dignidad. Porque se dice incluso filosóficamente dentro de la parte leguleya y del derecho, donde el cuerpo vivo, el ser humano vivo, es sujeto de dignidad. Más sin embargo, está esta contraparte, que cuando aún después de muerto, pierde ese estado de dignidad y pierde ese acuse de legalidad, pierde ese acuse de derechos. Y los derechos... Ya no eres una persona. Ya no eres una persona. Y los derechos obligadamente son ejercidos por los familiares. Es decir, los desaparecidos de los 43, por ejemplo, de Ayotzinapa. Que es claro ejemplo que no necesariamente después de fallecido existe un cuerpo. Porque puede ser manipulado, puede ser quemado, múltiples cosas, desaparecido. Bueno, entonces te pueden dar un estatus, como en la vida se tiene un acta de nacimiento, después un criterio civil para decidir si vives o no con alguna otra persona, en casos de casado o no, y después tienes tu certificado de defunción, donde te da la baja de lo civil. Más sin embargo, aquí está el tema de qué acto o qué fue lo que te llevó a definir tu defunción. El cuerpo del delito, por ejemplo. El cuerpo del delito que muchas de las veces existe presunto delito o existe presunto cuerpo. Que ahí es el tema entre los desaparecidos y los certificados fallecidos. Aquí entonces, en este país, en nuestro México, aún todavía no llegamos al 100% de las autopsias en nuestras defunciones, incluso las violentas. La cantidad de muertos que tenemos. Bueno, y ahora, ¿a quién se le practica la autopsia? ¿Solo los muertos por un delito? No, por ejemplo, digamos, en este tema, por ejemplo, de los misceláneos, donde entran las mujeres que han fallecido, por ejemplo, y que se teme la sospecha de abortos. Las madres, por ejemplo, el tema de muerte materna. ¿Qué fue lo que le llevó a una muerte materna? Bueno, pero el caso del aborto es delito todavía en nuestro código penal. Así es, así es. Si por alguna razón, por ejemplo, te encuentras a alguien fallecido en la calle, entonces, del orden público, a él también hay que hacerle una autopsia. Las personas que mueren de un infarto, de muerte súbita, de algo desconocido, bueno, ahí es donde entra. Las personas que estás por concretar una investigación, de que hay muchas dudas algunas veces, por ejemplo, de enfermos que fallecen en estatus posquirúrgico, ahí hay que demostrar la autopsia. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos un registro nacional de tumores, por ejemplo, en cuestión, hablando de cáncer, cáncer de mama, cáncer cerebral, etcétera. ¿Y el cuerpo conserva las huellas de la causa de la muerte? El cuerpo, en la realidad, en la gran proporción, sí. Porque tienes que hacer no solamente... Te mueran un infarto. El corazón muestra sí, no sé qué. El corazón muestra, te muestra y hacen, tienen capacidad de los porcentajes de infarto del músculo cardíaco, por ejemplo. Si es o no, que tiene una ruptura de un tejido por un arma punzocortante, si es por arma de fuego, los especialistas en medicina legal tienen, incluso saben cuáles son las balas, cuáles son los calibres, los puertos de entrada, los puertos de salida, las trayectorias, por ejemplo. Puede investigar si son múltiples con más de alguno u otro dos violentadores, en fin. En el caso de los feminicidios, si han sido mutiladas las mujeres, si han sido violadas, toma de cultivos. Todo esto es lo que se registra si estaban en menstruación, si estaban embarazadas. Entonces, esta parte proporciona una gran información y se demuestra también las tendencias de dolo, las tendencias de delito, si es homicidio, si es suicidio y las diferentes variantes de calificación. Bueno, y hay casos famosos, estos los artistas, ¿no? Michael Jackson, Prince, que dicen polémicas. Y el médico lo mató, ¿no? Fue un exceso, una sobredosis. Ese es todo un tema que se supone, abandono, por ejemplo, ¿no? En este caso que se ha atribuido al médico de Michael Jackson, donde él se administraba profofoli y se quedó dormido. Entonces, vaya, toda esta medicina legal es para lo que sirve de dar una dirección. Entonces, encontrar la verdad, bueno, pues se supone que se busca y se busca, aparte que sea legal, aparte que sea legítima y aparte que sea normativa. Entonces, todas estas fracciones son las que se busca realizando una autopsia. Bueno, pues, en serio, ¿y por dónde hablo de las autopsias? Aunque parecía muy macabro al principio. Medicina legal. ¿Alguien puede recurrir a una autopsia de un familiar que diga, a ver, yo quiero que haga una autopsia? Sí, la puedes solicitar porque a derecho te corresponde. ¿Y ante quién lo haces? Eso lo puede hacer hasta las autoridades del hospital, hacia la dirección, ya sea público o privado. No al Ministerio Público. Él concuerda con el Ministerio Público. ¿Tiene que practicar el servicio por forense? Lo hace el servicio de anatomopatología hospitalaria y se puede dar aviso, o se debe dar aviso a las autoridades, y esto se toma la parte médico legista, si es que está en un caso médico legal. Si no es así, se queda en acta de, que es confidencial y es oficial, de un expediente médico, que es la última parte de la vida de un ser humano. Muy bien, bueno. Señor, es un tema. Yo nada más le mandé hacer autopsia a una mascota que se me ha embolido. Sí, bueno. Quería estar seguro de qué, porque me comojo. La había atendido y dije, no voy a tener rabia. Bueno, por ejemplo. Una perrita. Eso, exacto. O sea, justo es eso. Después de la observación que lo tienes que tener para tu futuro, para que tú te vacunes, que seguramente lo haces, pero bueno, para ver si desencadena o no la rabia. Entonces, esto es un acto que así se descubrieron las vacunas. O sea, ¿cómo te hacían los abscesos cerebrales después del contacto con un virus, con una bacteria, con una tuberculosis, por ejemplo? Bueno, el lector de Abuelo Pérez Corona y sus temas inesperados, pero siempre interesados. Muchísimas gracias. No, señor, ahí estamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a seguir, vamos a algo de información. No encontramos al director de protección civil del gobierno del estado para que nos informe sobre el estado de las presas.